Tal cual como lo estás diciendo, en este momento estamos en Santa Fe haciendo actividad de gestión. Hemos tenido 15 activos días con Vacacionarte, una actividad que a nosotros nos ha dado muchísima satisfacción porque nos ha permitido ser la punta de lanza también para lo que es colonia artística y recreativa de verano. Verdaderamente hemos tenido actividades todos los días, actividades diferentes, de diferentes perfiles, actividades de juegos, recreación, artísticas, de música. Estamos culminando mañana cine para toda la familia en el Centro Cultural. Verdaderamente para nosotros ha sido un privilegio. También agradecer a la gente que nos sigue apoyando y entendemos verdaderamente que estamos trabajando para ellos. Así que verdaderamente muy, muy, muy contentos. Y también estamos chequeando el equipo de trabajo que va a asistir muy bien a lo que dijiste vos, al Frank Corre. A la mañana vamos a comenzar ese 12 de agosto con una actividad muy vinculante para todo el territorio. Y por la tarde, luego de las 13 horas, vamos a hacer el Día del Niño con una amalgama de actividades, una amalgama de perfiles también artísticos para la gente. Me decías algo fuera de micrófono interesante. Esta historia de que la misma sociedad es la que les va exigiendo cada vez más en base a las propuestas. Bueno, estamos muy felices con esto, pero queremos un poquito más ahora. Exactamente. Bueno, nosotros trabajamos para la comunidad. Y entendemos también que, como vos muy bien lo decís, Fran, se ha convertido en un punto referente, una visualización de un estilo propio. Trabajamos desde arte y oficios, fundamentalmente también generando ámbitos educativos con terminalidad artística. Y esto nos permite generar programas y proyectos para la comunidad, para la institución. Así que, bueno, estamos muy comprometidos con eso y esperemos continuar a darle respuesta a la gente. La última. Estuvimos hace un ratito en la Escuela de Artes y Oficios y escuchábamos que hay gente que pregunta todavía a mediados de año, pasando mediados de año, para inscribirse en tal o cual curso. ¿Están a tiempo todavía en la región de anotarse? Bueno, hemos salido con un nuevo sistema, del 10 al 31, de cursos de capacitación y actualización profesional. También algunos oficios. Esto nos va a permitir también generar más alternativas para la gente. Entendemos que hay 8 nuevas propuestas educativas. Esperemos que la gente se inscriba en un sistema de pre-inscripción, un sistema metodológico que, si hay inscriptos, las actividades se van a garantizar. Así que sí, hoy tenemos cerca de 900 personas, 44 propuestas, a lo que se sumarían estas próximas 8, si Dios quiere.